Me escribiste anoche pa' que te buscara Desde lejos se nos nota que tenemos ganas Cuando estamos solas, todo tu cuerpo me reclama Quieres que mi boca contigo se vuelva mala Sé que piensas en mí cuando él no está Tú llegas solita, no tengo ni que hablar Baby, I love it, won't you put it, go, walk it down Tenme tu mano y tome la lengua, te va a hacer calor Mensajes ocultos entre tú y yo Se siente bella, caga cuando hacemos el amor Por mensaje texto tu cuerpo pide calor Quieres que te leve y chefe a mi habitación A veces preguntas, a veces respuestas Esto no se trata más, baby, de siempre ponerles apuestas Si crees que es lo duro perder el camino en la senda correcta Imagina buscar la respuesta correcta en la senda correcta Quisiera contigo yo estar No entiendo por qué la esperar Quiero en mi cama ponerte a rezar Que seas bendito como el Tak Mahal One of a kind, cada de la rhyme Cuando tú estás, va on my side Cuando te mojo todo tu manantial Llenando la falta que tienes tú, ey ey Contigo quiero amanecer Y contigo yo quiero el replay Puse en posé todo mi quehacer Para la noche volverte a meter Meterte en todas las poses, baby, que sé que te encanta No te me hagas la santa Se me quedó tu fragancia Mi sonrisa cada noche fue lo que me cautivó Tu culo me enamoró Tus caminos me encendieron los motores Ya recuerdo lo malo que se siente cuando te tengo de frente Me escribiste anoche pa' que te buscara Desde lejos se nos nota que tenemos ganas Cuando estamos solos, to' tu cuerpo me reclama Y más que mi boca contigo se vuelva mala Sé que piensas en mí cuando bueno está Tú llegas solita, no tengo ni que hablar Baby, love it when you put it go up and down Que no te mojas, ahí está mi lengua, te va a secar Mensajes ocultos entre tú y yo Se siente bellaco cuando hacemos el amor, ey Por mensaje texto tu cuerpo pide calor, ey Quieres que te eleve y llueve a mi habitación Mensajes ocultos entre tú y yo Se siente bellaco cuando hacemos el amor, ey Por mensaje texto tu cuerpo pide calor, ey Quieres que te eleve y llueve a mi habitación Crifo pide calor, ey Quieres que te heே Un momento hasta el tiempo, mean como sale en giro, soy Rishi E6 Gracias por ver el video